Y vamos con más actividades y más propuestas. En este caso queremos hablar de la actividad dibujando por Mambrilla y por eso tenemos con nosotros a Gorka Velasco. Buenas noches, Gorka. Hola, buenas noches. Un año más hablamos de esta iniciativa dibujando por Mambrilla. ¿Cuántos años lleva ya celebrándose? Pues esta va a ser la quinta edición desde que lo pusimos en marcha y bueno, creemos que aunque va a ser especial también va a ser importante la de este año. El año pasado me acuerdo que ya hablábamos, estábamos hasta el final viendo a ver si se podía celebrar presencial, si había que modificarla. Al final ¿cómo pudisteis hacerlo? Pues un poco este año lo que vamos a hacer es a la inversa del año pasado. El año pasado preparamos todo para que fuera presencial y después nos fuimos adaptando y al final pudimos hacer una convocatoria virtual. Este año lo que vamos a hacer, lo que estamos lanzando ahora, es una convocatoria virtual pero que se irá adaptando a lo que nos permita hacer la evolución del coronavirus. ¿Qué día se va a celebrar? No, como siempre es el segundo fin de semana de agosto, después de lo que son las fiestas de Mambrilla de Castrejón, las fiestas patronales y aprovechando esas fechas en las que Mambrilla está más concurrido. Este año mantenemos las fechas y bueno, ya veremos si nos podemos... hay un poco de suerte y nos podemos encontrar por las calles de Mambrilla o nos encontramos solo por las redes para mantener vivo el espíritu de dibujando por Mambrilla. Vamos a centrarnos en esa convocatoria virtual, aunque cruzamos los dedos para que puedan acercarse presencialmente, pero ¿cómo va a ser el procedimiento? ¿La gente se tiene que inscribir? ¿Cómo va a ser? Bueno, ahí hay una serie de puntos que tenemos que ir matizando. Tenemos tiempo hasta agosto, generalmente la mayor parte de las decisiones en dibujando por Mambrilla las tomamos ya en julio para ver cada año cómo va. Ha sido una convocatoria en constante evolución, pues este año nos va a tocar un poco lo mismo. Vamos a mantener, a utilizar los recursos que nos dan las propias redes como Google Maps o fotografías que en otras ocasiones han subido a las redes otras personas. Va a ser un poco aprovechar los recursos de la red para dibujar por Mambrilla, aunque sea en ese ámbito virtual, ese ámbito de las redes sociales, ese ámbito de las herramientas y aplicaciones que nos ofrece la red. Y también estamos abiertos a otro tipo de propuestas que nos puedan llegar y ampliar un poco el abanico de posibilidades para hacer una convocatoria virtual, pero a la vez que mantenga el interés por el dibujo en el cuaderno y poder reflejar en los cuadernos lo que es Mambrilla, lo que nos está esperando en Mambrilla. ¿Alguna temática, algo que hayáis querido que sea hilo conductor además de Mambrilla? Pues en realidad un poco mantenemos el espíritu que nos ha ido conformando durante estas quedadas y nosotros creemos que el propio Mambrilla tiene valores, tanto patrimoniales, tiene valores arquitectónicos, tiene valores en ocasiones también económicos y bueno, de lo que es la actividad económica, de lo que es la actividad más tradicional. O yo creo que aunque si no pudiéramos estar ahí, pues también es importante mantener como referente a lo que son nuestras redes en Mambrilla, la gente que nos ayuda todos los años porque nos aporta, pues como las bodegas, o tanto Aliris como Vizcarra, o las bodegas más tradicionales, o lo que es el propio, la Casa Azul, la Casa Rural que nos ha convertido un poco en la sede del evento, bueno, cuando es presencial, o el resto de casas rurales que no nos apoyan. Yo creo que eso es lo que hay que reivindicar para cuando podamos volver a pisar las calles de Mambrilla, ¿no? Porque lo que son, por ejemplo, los cinco miembros del colectivo, del colectivo de Hujano por Mambrilla, ninguno, bueno, sí que reside, quizás, en Mambrilla, pero últimamente está muy ocupada, es una artista muy polivalente, está trabajando mucho y está menos en Mambrilla y el resto no residimos en Mambrilla, sino que mantenemos esa vinculación familiar con Mambrilla. Pero es muy bonito, es muy bonito que se siga apostando por el entorno rural, en este caso de una localidad burgalesa vecina nuestra, que tiene que seguir en los planes de todos esos artistas de toda España, ¿no?, que en otras ocasiones han podido desplazarse hasta Mambrilla. Hombre, nosotros sobre todo incidimos en la potencialidad que tiene Mambrilla de Casteljón, y, extensión, la Ribera del Duero, ¿no?, para de todo lo que es el ámbito del cuaderno y del dibujo en general, ¿no?, porque prácticamente en cualquier época del año ofrece paisajes, ofrece recursos tanto naturales como patrimoniales o arquitectónicos, además de todo el encanto, toda la vitalidad que le ofrece lo que es el, bueno, casi el producto estrella, que sería el vino, ¿no? Por eso nosotros vamos siempre conjugando todos esos valores, y por eso invitamos a la gente a dibujar por Mambrilla, pero también en unas épocas, en unas fechas que tienen por qué ser las de nuestro encuentro. Pero lo que conseguimos concentrándonos en esas fechas es generar espectáculos, ¿no?, a veces es bastante sencillo. Desde luego. Gorka, como siempre es un placer poder año a año hablar de lo que va a ocurrir en Mambrilla de Casteljón. Nosotros queremos seguir muy informados de cualquier decisión que se tome desde el colectivo para ver si sigue haciéndose de forma virtual, que ya nos hemos acostumbrado a este tipo de cosas, o si se puede hacer finalmente presencial. Gorka, cualquier cosa nos vas contando, ¿vale? De acuerdo. Yo invito a la gente a ver en nuestras redes lo que se... de momento disfrutando con el cartel que ha hecho Diez Ovejas, otro artista del colectivo, que yo creo que es sugerente a la vez que simbólico y que, bueno, ejemplifica un poco lo que es las películas de esta quedada. Y a todo el mundo que quiera animarse a dibujar con nosotros por las calles de Mambrilla, físicamente, si pudiéramos, como actualmente, pues las puertas están abiertas y encantados de cualquier tipo de propuesta y de innovación que nosotros podamos poner en marcha. Gorka Velasco, ha sido un placer. Un abrazo muy fuerte. Otro para vosotros. Nosotros hacemos ahora una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida con más contenidos. No se vayan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!